Muchas veces nos cuesta adorarte, pero tú has creado esos seres espirituales Allá en Fátima, su mensaje fue, creo, espero, adoro y amo En este momento, quizá ahí en la soledad de tu cama, de tu casa o en tu vehículo O reunido en comunidad, no sé cómo te encuentras Pero queremos que comiences a invitar a los ángeles Los ángeles son seres espirituales, Dios los creó para que le adoraran Y hay categorías, tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, serafines Este momento, comenzamos a invitarlo Únete a nosotros, están contigo, llámalos Se oye un ruido a nuestro alrededor Sopla Los ángeles llegando para recibir No tengas miedo Nuestras oraciones Vengan ángeles Y llevarlas a Dios Vengan ángeles Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Están contigo Y sigues orando No los ves No los tocas, pero allá están Los ángeles Los ángeles suben Y te llevan A Dios Alaba al Señor Santo Dios Hay poder Hay ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima de la altar Subiendo 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 y bajando En todas Diversión No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo bajó No sé que está lleno De ángeles En este Dios Con el propio Dios Está aquí Bendito sea Hoy en ángeles En la gloria En estos momentos Dios envía a un ángel Delante de ti Para que te guarde Para que te cuida Es un mensajero de paz El Señor está aquí Unámonos a ese coro De los ángeles Que día y noche En todo momento Y en todo lugar Alaban al Señor Engrandecen su presencia Mientras el Señor Es exaltado Glorificado Ellos lo adoran Y la gloria de Dios Bría Sobre ellos Y sobre todos aquellos Que lo alabamos Lo bendecimos Lo exaltamos Hay ángeles Hay ángeles de Dios Derramando las bendiciones De Jesús Hay ángeles en este lugar Bendito sea Señor Hay ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé No sé No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo Bajo Solo sé que está lleno De ángeles De Dios Santo Dios Que el propio Dios Está Alaban al Señor Y hay ángeles Hay ángeles volando En este lugar Dilo En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando En todas direcciones Alaban al Señor Desde el doce Doce Si la iglesia subió O el cielo Bajo Solo sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Cuando los ángeles Sigue alabando al Señor Nuestra iglesia se alegra Ahí están contigo los ángeles Ella canta Ella llora Ella ríe Y con gré No está solo ni sola Apaga el infierno Siente la presencia de ellos Siente el viento De las alas Es el ángel De tu guarda Confía hermano Que ha llegado La hora Santo Dios Esa bendición Se derrama Húyete a ellos Alaba al Señor Santo eres Hay ángeles volando En este lugar Canta con poder En medio del incienso En su voz Adelatar Canto se alabando Canto se alabando Húyete a ellos Todas direcciones No sé No sé Si la iglesia subió Eleva tu voz Por el cielo Y canta con poder Esa es el alabanza Sé que el salero De ángeles De Dios Porque el propio Dios Que está aquí Es el propio Dios Que está aquí Junto a ti Ángeles volando Ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando Subiendo y bajando En toda dimensión Entonces Entonces Si la iglesia subió Por el cielo Bajo Solo sé que está lleno Gloria a Dios Gloria a ti Jesús En ti confiamos Señor